hola gente de la red tenemos aquí un teléfono nokia el cual está bloqueado por una contraseña se olvidó en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo se le quita la contraseña a los teléfonos nokia cuando no entran al menú de recovery cuando no entran al menú de recuperación porque no tienen ese menú este vídeo te va a funcionar para muchos modelos para quitar la cuenta de google también para formatearlo para quitar contraseñas resetearlo etcétera para quitar esta contraseña gente cuando no tiene el menú de recovery tu teléfono hacemos lo siguiente gente tenemos que apagarlo completamente y vamos a ocupar un pequeño programa ese programa me lo debes de pedir en los comentarios con gustos se te va a compartir vía whatsapp te voy a compartir el programa es gratis viene hackeado y también te voy a compartir la contraseña de descomprensión e instalación del programa te gusta la luz driver te voy a compartir también los drivers de samsung los drivers de motorola y los drivers de mtk para instalar los drivers de mtk tiene su chiste tú a anexar un pequeño link para que veas cómo se instalan los drivers mtk sale gente entonces todas las herramientas te lo voy a ocupar te lo voy a compartir pídeme las en los comentarios vas a descubrir el programa te va a pedir la contraseña te la voy a anexar y al momento de instalar el programa que viene siendo este te va a pedir la contraseña de instalación al igual te voy a suministrar la contraseña de instalación sale ya cuando te queda todo listo te va a quedar este pequeño programa este que estás viendo aquí este programa lo vamos a abrir con doble clic este programa gente es el que ya tiene que así quedar el icono ya instalado vamos a abrirlo con doble clic en este caso ya lo tengo aquí abierto gente aquí está ya abierto como tú aquí aprecias aquí gente le vamos a dar un clic en media tech media tech en seguida le damos un clic aquí donde dice factor y reset eso es como para formatearlo de ceros el teléfono si tú quisieras quitar la cuenta de google a este tipo de teléfonos cuando no le estás batallando simplemente darle aquí en era cfrp siguiendo los mismos pasos que vamos a hacer ahorita aquí le damos en este caso factor y reset para resete el teléfono que quede de fábrica aquí le damos en sí el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar los botones sin soltarlos subir y bajar volumen juntos sin soltarlos vamos a conectar el cable de datos a la computadora y vamos a enchufar nuestro teléfono chécale rápidamente lo reconoce vamos a esperar de chupo ya pueden soltar los botones ya no pasa nada los pueden soltar el programa sigue procesando sigue procesando vamos a esperar a esperar y listo gente ya terminó ya cuando los de aquí al 100% los dos ya terminó aquí ya pueden desconectar el cable vamos a encender el equipo va a demorar un poquito al iniciar gente porque lo vamos lo hemos formateado lo hemos reseteado esto recuerden que les va a funcionar prácticamente para muchos modelos que no tienen menú de recovery o que no entran al menú de recovery presionando los botones este es un nokia no me equivoco es el c5 end it algo así de esa forma gente con este programa lo van a resetear su teléfono cuando no tengan el menú de recovery o recuperación con este programa lo resetean rápido y rápidamente en segundos lo van a a formatear borrando contraseña todo ya cuando el teléfono inicie pues quizá les pide la cuenta de google pero ya también saben cómo les van a quitar la cuenta de google vamos a esperar que inicie para comprobar que efectivamente se eliminó la contraseña no olviden suscribirse a los canales a los cuales se les hace la invitación no olvides pedirme la herramienta en los comentarios con gusto te comparto el método y todas las utilidades a ocupar para este presente vídeo se te van a mandar vía whatsapp como ves ya se reseteó el teléfono eso indica que el bloqueo de pantalla ya se quitó gente aquí seleccionas tu idioma y ya te la sabes cuando te conectas a internet y le vas a poner tu cuenta de google el asistente todavía te va a pedir la contraseña a la contraseña ya no le hagas caso ya solamente enfócate en tu correo en tu cuenta de google en quitársela o en ponérsela bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal